Uno de los grandes merengueros de todo el mundo Con la bulla, con la bulla, con la bulla, con la bulla El poder del merengue, él se llama Josie Esteban y su orquesta Venga subiendo, subiendo Slaybo Subiendo Slaybo Subiendo, subiendo Subiendo Viene una bulla Y ahora todo el mundo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ey Subiendo, subiendo, subiendo por este escenario, gracias a Brugal, José Esteban, veinte años de éxito, yo, José Esteban, subiendo al escenario Brugal. ¡Eso! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Se fue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven el aplauso fuerte! ¡Más fuerte! ¡No, sí Esteban! ¡Infiel! ¡Feliz! 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 Ustedes lo que tienen Es un relajo Ustedes lo que tienen Es un relajo Yo quisiera ver Si tú toques el bajo Julio Olivero ahí al bajo Si tú toques el bajo Con la cintura, Julio con la cintura Con la bonita, con la bonita Pa, pa, pa Eso Viene con la mamá de la mano al bajista ahí Todo el modo Eso es El que sea de ceibo Vámonos con la palma de la mano ahí Con amor y cariño Todo el esquina viene con la palma, con la palma Eso es Eso es Pa, 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 pa Eso Saca sangre, Julio, sangre, sangre Tengo 60 primos No te sorprendas 60 mil primos Ay, no te sorprendas Pero lo más grande Que toca la trompeta Pero lo más grande Que toca la trompeta La maestra Lo mandaron a estudiar Lo pusieron a estudiar Pero lo que Andy quería Alfredo también Eres la trompeta Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Si tú eres Corita Yo quiero saber Si tú eres Corita Todo lo que yo diga Quiero que lo repita Todo lo que yo diga Quiero que lo repita Paco, 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 Tigre Paco, 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 Tigre Me siento feliz porque estoy aquí en mi pueblo El Seibo ¡Viene todo el mundo con la espana de la mano! ¡El que sea de Seibo que me tire un grito! Así, 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 así me gusta ¡Otra vez! Otra vez eney Así, 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 así me gusta A mí Así, 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 así me gusta ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! Así, 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 así me gusta a mí Asina como decía mi abuela ¡A 60! ¡A 60.000! ¡Ofrá con él! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Los indios! ¿Pensaron que se acabó? ¡Sí! Pues estamos empezando esto Así que les voy a pagar a los salsofonistas hoy Ahí, ahí, ahí ¡Ahí! ¡Era mí!